La Asociación Cultural Los Azafranales de Coca va a llevar a cabo diversas actividades para dinamizar un poco el ocio del municipio. En estas fechas están esta noche conmigo Enar Diez, ella es la presidenta de la asociación. Enar, buenas noches, bienvenida de nuevo. Y Araceli González, ella es la vicepresidenta de la asociación. Buenas noches. Buenas noches, Araceli, bienvenida. Decíamos, Enar, que habéis decidido, bueno, por estas fechas estaremos haciendo otro tipo de entrevista, ¿verdad? La de la marcha de la luna llena. Estaba prevista para el 1 de agosto y sería ya la sexta edición. Este año no habéis podido realizar. Nada. Este año, pues como siempre y todo el mundo repite, por la situación que estamos, pues imposible. Porque nos juntábamos unas 1.500, 1.600 personas y entonces como que, bueno... Inviable. Inviable. Este año iba a ser para la recaudación para Skol, que son enfermedades de la sangre en Salamanca. Y, bueno, pues ya hemos hablado con ellos y les hemos dicho, no os preocupéis que para la próxima seguimos en pie y para vosotros será también. Entonces, pues hemos querido hacer un pequeño homenaje al día de la marcha de la luna llena, porque para Coca y sus alrededores significa mucho. Y hemos preparado un concurso que se darán los premios el día 1 y consiste en hacer composiciones con las camisetas de los años anteriores, que son de todos los colores. Es colorido. Y entonces luego hay un jurado que elige a los tres primeros premiados y el día 1 los entregamos en la plaza. Colaboran con nosotros el ayuntamiento y Grupo Copese, porque los premios consisten en tres lotes de productos de Eresma. Entonces, bueno, pues eso es como acordarnos un poco de la marcha. Eso es un guiño. Y además vamos a poner una pantalla grande en la plaza con todas las imágenes, que hay muchísimas imágenes de todas las marchas. Y para que la gente recuerde, las vaya viendo y todo esto, pues eso, un poco homenaje a la marcha que este año no se ha podido hacer. Pero que el año que viene, pues queremos retomarla con toda la fuerza que la hemos dejado. Por supuesto. Araceli, cuéntanos un poquito, vamos a recordar también nosotras aquí, si os parece, la marcha de luna llena. ¿Qué se vive? ¿Qué es? ¿Cómo se vive? Yo lo vivo muy desde dentro, pero vamos, creo que todo el mundo lo vive casi igual que nosotros. Te ha dicho antes Enar que somos 200 socios aproximadamente, pero es que somos 200 de la directiva. Es que es una cosa emocionante, de verdad. La implicación es muchísima. La gente sí se implica muchísimo ayudarnos a hacer bocadillos, porque la luna llena en realidad empezó hace cinco años como una idea de hacer una marcha entre unos cuantos amigos. Y bueno, dijimos, pues si no somos solamente unos amigos, somos unos 300, vamos a pedir 300 camisetas. Se vendieron visto y no visto. Entonces aumentamos a 500, a 700, hasta 1.500. Ese día, además de hacer una marcha, hay diferentes actuaciones musicales, porque coca es mucha tradición musical. Entonces, bueno, pues todo eso también anima. Y luego al final hay como una pequeña fiesta en donde se da un bocadillo, se da una botella de agua, antes además de Coca-Cola, otro refresco, ahora agua. Y también se da una canastilla de fresas, muy sabrosas y muy ricas, y se pone algo de música en la plaza. Entonces, bueno, pues es siempre entre últimos de julio y primeros de agosto, según pille la luna llena. Y no tiene una fecha fija, porque la luna se mueve. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una fiesta muy bonita. El primer año nos llenó de agua, llovió, hubo una tormenta terrible, pero no se desvirtuó la marcha. La gente siguió mojada y luego iba a ir a la fiesta bailando. Y bueno, pues, no sé, nosotras estamos muy contentas de hacerlo y creo que el pueblo nos agradece que lo hagamos y trabaja con nosotros. Bueno, pues este año tenemos ese pequeño guiño, esas composiciones con las camisetas de otros años, que se pueden hacer y se pueden presentar a ese concurso. Pero es que además vais a hacer otro homenaje a Asterix y a Bélix, ¿no? Sí, claro. Pues, bueno, llevábamos tiempo con esa idea arrondándonos en la cabeza de la directiva, porque mucha gente no lo conoce realmente lo que significa Asterix y a Bélix en coca. Pero tenemos una placa en su recuerdo en la fachada del instituto y nosotros hemos querido popularizar esa placa para que la gente conozca el por qué está ahí la placa y hacer una pequeña... Esto habría sido otra cosa. Habría sido, a lo mejor, un concurso de disfraces, un pasacalles con música... Claro, algo más masificado que ese año imposible. Había sido otra cosa. Pero bueno, vamos a adaptarlo a la situación que tenemos. Porque, como te he dicho antes, hay que compaginar vida y COVID. Entonces vamos a intentar, si no hay ningún problema, de aquí a entonces, porque si hay algún pequeño problema o algo, pues ya se sorprende. Pero con toda la seguridad y aquí vamos a organizar, pues como una comitiva de galos y romanos que, representando la viñeta donde aparece coca... Ajá, porque hay una viñeta de Asterix y a Bélix donde aparece coca. Parece coca, como que los galos pasan, vienen a Hispania, que es un tomo de toda la colección. Los galos vienen a Hispania y pasan por un pueblo que se llama Cauca, que están en fiestas. Anda. Sí, luego tengo el libro ahí, si quieres luego te enseño la viñeta. Hombre, claro. Y entonces, pues nosotros vamos a hacer una recreación de esa viñeta con los personajes que aparecen, aparte de Asterix y Bélix, y vamos a ir a los jardines, a la zona de los jardines, y allí, bueno, pues es que se va a descubrir una placa de cerámica preciosa con la viñeta y se va a instalar en un muro. Entonces ahí vamos a tener ese recuerdo, porque la placa de la fachada apenas se ve. Ahí se va a ver más. Más todavía. Y se va a enterar todo el mundo por qué lo de Asterix y Bélix en coca. Bueno, es que coca es tan bonito que invita a hacer una viñeta en Asterix y Bélix y en muchísimas otras cosas, porque es precioso, es verdad, la villa. Pero es que además, bueno, estas son algunas de las actividades que vais a hacer, como decíamos, por supuesto todo controladísimo, con aforos, y lo primero es la salud. Pero es que durante el confinamiento creo que tampoco habéis parado de hacer cosas. No. Ahora tengo. Bueno. Bueno, sí, hemos hecho un viaje virtual. Sí. Estuvo muy bonito, la verdad que estaba programado para la misma fecha que le hicimos. Y bueno, tenemos un grupo porque esta asociación tiene como varias vías diferentes. Entonces, entre ello hay, pues hay crucelectura, hay senderismo, hay jotas, hay varias cosas. Entonces, una de las ramas, la de senderismo, íbamos a ir a ver Orbaneja del Castillo. Entonces, el viaje virtual consistía en que íbamos parando en Alar del Rey, comentábamos, allí hacíamos un almuerzo, después íbamos hasta Fontibre, allí contábamos donde nace el Ebro, y bueno, también hablábamos un poco algunas, pero entre medias de que las de la directiva metíamos nuestra cuña particular y en Orbaneja del Castillo también, cualquiera que estaba apuntado en senderistas también podía hacer el comentario. Pasaba un trozo de borcadillo virtual a su compañera, bueno, hubo risas y hubo comentarios y hubo, bueno, bueno, lo pasamos. Fue un día que no nos desprendimos del móvil y que todos participaban y ponían cosas como si de verdad hiciéramos el viaje. Como si estuvieras de viaje. Sí, sí, sí. La verdad que fue un día, yo para mí fue un día muy bonito porque todo esto que comentábamos de Alar del Rey, de Fontibre, todo esto de Orbaneja del Castillo, también sacábamos fotos y sacábamos textos y se hablaba sobre ello. O sea, fue una actividad, yo creo que muy bonita para no haber tenido ninguna trayectoria sobre ello. Es que fue de decir, vamos a hacerlo. Como si estuvieras allí, pero sin estar. Sí, 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 eso es. Y como que íbamos en el autobús y todo. Nos va a servir para cuando lo hagamos, lo podamos hacer realmente, ya vamos un poco más preparados. Y ya además habéis cositas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que hablábamos de esto? Ah, pues mira esto, vamos a estar un poco más preparados para hacer el viaje real. A las 10 de la mañana aparecía el autobús, claro, todo en pantalla. Y pasaba lista en ar, íbamos subiendo al autobús, de verdad que fue como si fuera real. Yo creo que más emocionante, fíjate. Pues sí, la imaginación no tiene límites y en este confinamiento, desde luego, que lo hemos puesto de manifiesto. Además, habéis tenido gestos solidarios, habéis hecho una campaña de recogida de alimentos, además de otras iniciativas, ¿no? Para ayudar un poquito, para poner ese granito de arena vuestro a esta pandemia, ¿no? Y a la gente que lo estaba pasando mal. Sí. Bueno, pues mira, hemos hecho... Al principio, cuando todo estaba tan mal y que no había material para nadie, pues decidimos la directiva, claro, que son los que tenemos que tomar las decisiones, donar, digo, 1.500 euros a Mundo Laboral, Batallón de Costura y la asociación que se llama Aspace, que fue lo que organizaron ellos todos. Bueno, pues dijimos, bueno, como no se van a poder hacer actividades, que siempre se apoya a los socios en las actividades o para las comidas, el dinero que aporta cada socio, pues luego hay que repercutirlo en actividades y cosas de estas, ¿no? Entonces, como este año se veía todo tan negro, tan negro, tan negro, y decidimos, bueno, pues mira, la mejor opción es darlo hoy para materia sanitaria. Y luego, después, hemos hecho una recogida de alimentos por los establecimientos de coca y muy bien para Cruz Roja. La gente ha respondido. Y entonces, bueno, pues es que eso es lo que tocaba. Era lo que tocaba y eso lo hemos creído conveniente hacer. Decía Araceli, la gente ha respondido. Sí, sí, sí. Así ha sido. Ha habido, oye, pues se llenaban las cajas, se iban poniendo otras vacías, se volvían a llenar, y bueno, pues cuando lo recogieron, pues sí que había una cantidad muy maja para el pueblo que es, pues sí que había alimentos, sí. La gente respondió a ello. Pues chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, también por dar a conocer estas actividades, porque aunque sean poquitas, pues yo creo que tenemos ganas, ¿no?, de salir y disfrutar, como ha dicho Narda, para compatibilizar la vida, que hay que seguir hacia adelante, como se pueda, con todo esto que estamos viviendo. Sí, sí, tienes toda la razón. Y así seguiremos. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Venga, te vaya bien. Nos vamos a publicidad, un anuncio, y seguimos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!